Bueno, mire, le quiero pedir al equipo que nos grave, porque hoy tenemos entrevistas muy interesantes con impartidores de justicia, y pues es el día en el que tenemos que hablar de esto, precisamente, ya que el Consejo de la Judicatura Federal determinó que paro no hay, no hay paro de labores, y que incluso podrían haber sanciones a los funcionarios o trabajadores del Poder Judicial que no asistan a trabajar. Hoy, sanciones al hablar de descuentos en sus remuneraciones, en sus salarios. Déjeme saludar con muchísimo gusto al juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, su señoría Gabriel Regis López. Bienvenido, juez, ¿cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Hola, buen día, Toño, si me permites llamarte así a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Claro, claro, adelante, ¿no? Por supuesto, aquí estamos para eso. Pues, ¿qué le parece que hablamos de esta determinación que hace el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Usted ya está en su juzgado en estos momentos laburando? Sí, nosotros tuvimos acceso antes de las 9 de la mañana aquí a la oficina. Muchos de nuestros compañeros empezaron a ingresar. Lamentablemente, ahorita me están informando que parece ser que cerraron nuevamente el edificio. Entonces, la verdad es que no sé qué es lo que vaya a suceder. Seguramente vamos a platicar con la base trabajadora, con los enlaces y tratar de llegar a un buen arreglo, platicar, como yo siempre les he comentado desde que empezó esto. Decirles que a mí siempre me enseñaron que lo mejor que nos puede defender es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es lo que en cualquier lado nos puede abrir las puertas y nos puede defender. Entonces, yo llamo a que ojalá pudiéramos regresar a trabajar todos. ¿Qué le provoca a usted las imágenes, por ejemplo, de este magistrado que fue amedrentado por supuestos trabajadores allá en el Estado de México? No sé si llegó a ver este video que circula en redes sociales y que desafortunadamente no está siendo cuestionado o planteado en los medios de comunicación corporativos. No sé si vio usted este video. Sí, si vio el video, me parece una situación muy lamentable. Me parece que de pronto se sale un poco de control la situación. Todos somos compañeros. Como lo he dicho en muchos foros, todos estamos formando parte de este proceso transicional, de este nuevo paradigma. Es el mismo sentimiento con diferente reacción. Entonces, creo que una de las virtudes que debe caracterizar al juzgador, como incluso lo hizo mi compañero, es la prudencia, la mesura. Pero pues esa mesura debe de caber también en la base trabajadora. Entiendo que es un reclamo justo el que hacen en defensa de sus derechos. Y ojalá, ojalá las partes involucradas pudieran llegar a entablar esos canales de comunicación. Veo con mucho agrado que la vocera de la base trabajadora se haya entrevistado con el diputado Monreal y ojalá eso pueda destrabar un poquito la situación. Cuéntenos, juez, usted qué opina, qué opina de cómo se han estado dando estas determinaciones. Por supuesto que cualquier protesta, cualquier manifestación de trabajadores es digna y es, como usted bien dice, motivo de respeto. Pero ahora ante la realidad que corresponde a una reforma constitucional que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que ya es una realidad dentro de esa constitución. ¿Qué opina usted de esto que está ocurriendo todavía ahí en el Poder Judicial? Pues, como te lo comenté, yo respeto mucho las manifestaciones que se hacen de la base trabajadora. Solo yo llamaría a la cordura, a la prudencia. Creo que no es correcto que nos estemos peleando entre nosotros, que existan descalificaciones, información malintencionada incluso. Creo que debe de existir una unidad entre nosotros y como hombres de derecho, como personas de derecho que somos, entender que la realidad existente en nuestro país es que existe una reforma, una reforma que se está implementando y que hay diferentes tipos de manifestaciones. El hecho de que nosotros regresemos a trabajar no implica que los procesos sigan tanto de implementación como en su caso, quien hizo valer medios ordinarios o extraordinarios, pues sigan su causa ilegal y que eso tenga que acabar. Pero lo importante es que el Estado mexicano encuentre una paz, que estemos todos en unidad. Cuéntenos, juez. Estamos platicando en estos momentos con el juez decimosexto de distrito en materia administrativa ahí en la Ciudad de México. Nos platica que él sí pudo ingresar ahí al juzgado, pero que ya no están permitiendo entrar. Nos comenta que hay manifestaciones afuera todavía, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya vi cuando entré, vi reunidos un poco de compañeros. No tuve problemas al ingresar, al igual que otros de mis compañeros jueces también, pero ya ahorita nos informaron que acaban de cerrar el edificio. Entonces, no sé exactamente cómo esté la situación. Ya tendremos que reunirnos los titulares para ver si hay posibilidades o están dadas las condiciones para regresar a trabajar. Y si no, ver qué medidas tomamos, respetando obviamente la individualidad, la decisión de cada uno de mis compañeros. Cuéntenos, juez, y le agradecemos verdaderamente que esté aquí con nosotros. La gente está muy, muy interesada en esta entrevista y muchísimos mensajes en nuestro chat.